Bueno, ahora vamos a probar este Jigpara de Mayorkraft de 40 gramos. Creo que al fondo hay un pozo más o menos de tamaño regular y quizás podamos llegar con este Jigpara ya que nos ayuda a lograr largas distancias. Llegamos, templamos la línea y vemos cómo se va hundiendo. Cuando llega al fondo le damos un tirón, recogemos y dejamos caer nuevamente. Y así hasta obtener una picada. Le tiré el Jigpara a una picada con Jigpara, parece que es grande. Parece que es algo grande porque esta queda pelea. Parece que es un lenguado grande. Ahí viene la ola. Es algo grande. Definitivamente es algo grande. Una guitarra creo que es, pero grande. Ah, sí, es una guitarra grande. ¡Gracias! 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 Bueno, es una guitarra no tan grande Una guitarra pequeña Pero como está robada Ha peleado, pero Muy fuerte Vamos a liberarla para poder seguir pescando El alicate Ay, ay, ay Nuestro alicate Miren Con el jig para de Mayorkraft De 40 gramos Ya está listo Me emocioné Pensé que era un Un lenguado O una curvina que había picado Una guitarra más o menos de tamaño regular Pero vamos a devolverla No es lo que venimos a buscar Bien, caí en el agua Vamos a seguir probando Acá el El jig para No es lo queaye Ya está listo Minas por acá a ver alentino una picada no quiere salir por acá nomás yo te ayudo a levantarlo acá le han aplicado un lenguado te está ganando anda si no va no hay lenguado no hay lenguado ya ves corvina grande en el costado te tengo que ayudar a levantarla me avisas ya está de grande me avisas ahí con la ola no 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 dame permiso para poder bajar no 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 oeste pesa demasiado no 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 wow ¡No, no te pierdas! ¡Está echadita! ¡Viva que caiga el tercero! ¡Mirad, tranquilo! ¡Acá está! ¿Tienes un castillo? Si Yo todavía tengo un castillo chiquita No, es grande Vamos a probar pescar arco-orbinas Con el Mayorkraft Kifpara Al Shoring Dejamos que caiga El señor lo tiene que hundir Templamos la línea Y luego le damos unos pequeños tirones hacia arriba Y vamos recogiendo lentamente Tirones hacia arriba Y vamos recogiendo lentamente Tirones, recogemos Esta es la técnica que yo uso Para pescar con este tipo de señolos Y pues me da Me da buenos resultados Cuando hay pescado Me funciona Vamos Dejando que hunda el señor lentamente Y le damos un tirón hacia arriba Dejamos que hunda Le damos un tirón hacia arriba Ahí vamos probando Vamos probando Es una grande Es un lenguado parece Es grande Alan es algo grandote Alan Creo que es lenguado Tengo que ir para la orilla Porque Me jala fuerte tío Le está a hacer caloría ya Le está a hacer caloría Le tengo que levantar la caña ¿Para qué? Este animal tiene demasiada fuerza Ya que me quiere arrebatar la caña Tengo que buscar un bonito sitio Para poder vararla Parece que será por aquí Tengo mi freno bien, bien ajustado Pero aún así Me está robando línea A ver, a ver Casi me caigo Ah, acá está La tengo acá, la tengo acá La tengo acá Esco ruina es Ya está allá Muchachos Ya está Muchachos El Jig para lo hizo una vez más Miren Corvino Buena Corvina Buena Corvina Con el MajorCraft Con el MajorCraft Jig para Como pueden ver ahí Se la voy a mostrar ¿Qué tal? ¿Qué tal esta rubia? Corvinón Vamos a... Vamos a acomodarnos bien Buena Corvina MayorCraft MayorCraft, Jig para 40 gramos No, no, no Espérate, espérate, espérate Acomódate, acomódate Voy a recoger, voy a recoger Déjala que corra Si es posible para... Alan, no, niércoles Espérate, espérate, espérate Vamos Vamos, vamos, vamos a la orilla Alan, es un animalón La vaina es que no te gane para la derecha No, no, no No, no, no Allá Si, esta bien, esta bien Sigue, sigue Está bien, está bien Con cuidado, con cuidado ¿Está grabando todo? Si, todo está grabando Si, todo está, ya está ya Está prendida Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Alan Acomódate bien Alan, se le enganchó un Corvino que empezó a saltar Hasta ahí es grandazo Tiene una colaza Que bestia Ya, ya estamos en la orilla ya Ya estamos ya Vamos, Alan Solamente lo vemos que en los triples aguante Eso, nada más No, no ajuste mucho tu freno Si no, déjala que se canse, ah Si puede dejarle que corre un poco, déjalo Ahí va viniendo, ahí va viniendo ¡Ah! Es un chanchón Puta, que es una chancha, oh Pues bien Vamos Alan, vamos Vamos Alan, ven 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 Bien, Alan, bien Ahí sale, ahí sale Ahí sale la chancha Como es ahora, como es ahora los arrastras Ya está, ya Sí, tranquilo, tranquilo Bien, Alan ¿Qué tal chanchota? Bien Tiene la mitad de tu cuerpo Qué bestia Es grandota Vamos a ver qué se calan Parece que es una corvina Una corvina, mira Buena, Alan Me parece que es grande Parece ¿Cómo hago? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Aca? Sí, pesa un poco Me ayudas, me ayudas Ya está por acá Deja tu caña ¿La ves? Ya Espera, 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 espera Jálala, jálala, jálala Cuidado Está buena Está bonita Están creciendo Están empezando a crecer las rubias Con el Jigpara de Mayorkraft Está bonita la chancha No puedo creer No puedo creer Un lenguado con el Jigpara Alan Lenguado con Jigpara Primera vez que me pase Vamos a devolver el chatito Se fue Que siga creciendo el chatito